¡Jo! Hola Shinobis de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque si no no están, no se invito a que se queden, porque hoy un nuevo ninja papacitos. Pero antes de seguir, quiero hacer un paréntesis muy grande. Ahora editando el video, me di cuenta de algo, boludo, o sea, literal, me di cuenta de algo. Pero guarden refinos avanzados morados, no suban aún, salió el fucking refino 13. Si no salió, va a salir, ¿por qué? Porque tenemos acá, miren, conjuro de desruinación top, del 11 al 13, boludo. Va a venir en la tienda, esto estoy casi seguro, va a venir en la tienda, si no me equivoco viene por sellos solares, así que guarden, porque va a ser muy OP. Yo voy a guardar mis, gastar mis lunares, aprovechar acá, que hice esta pausa súper loca. Ah, bro, vamos a aventar acá, espero que suba, espero que suba, espero que suba, espero que suba. ¡Ahhh! 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 ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Coteto! ¡Evoluciona la armadura nivel 7! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm, qué lindo! ¡Qué lindo la armadura 7, viejo! ¡Dios! ¿Cuánto de poder me subió eso? ¡1263! Vamos a ver cuánto de peado. ¡Ja! Me siento muy contento. ¡Ahhh, qué bro! ¡13.500! Bueno, sigan ahí con el video y bueno, solo quise hacer esta pausa súper loca acá. Salió Nanuto Ronin, ahora va a salir Sasuke Ronin. Vamos a leer, repito, acá las habilidades lo que hace, es esotérica. ¿Ok? Produce daño como máximo 7 enemigos, provoca ataque avanzado por 3, provocando parálisis a todos, ¿no? Y reduce un 8% la defensa del objetivo y se acumula. ¡Lol! De ataque básico, ¡ah! Ataca al enemigo con menos vida, cierta probabilidad de provocar ataque avanzado y provocar esta cosa, flote alto, ¿ok? Y después tiene un combo, ese combo persigue derribo, provocando flote bajo, provoca daños de elemento rayo y se puede realizar dos veces por turnos. Es muy opela, primera pasiva, cada turno, dos ninjas con cuchillos, o sea, al azar, o sea, dos ninjas que tengan cuchilla, espada, de azar, de azar, al azar de nuestro bando, tiene un ataque extra normal. Eso es su cada turno, ¿no? Antes de la primera acción de cada turno, sí, dos ninjas. Me gusta, me gusta, dispersa todas las situaciones de mal estado. ¡Opa! O sea, un ninja soporte muy bueno, yo no sé cuál es el daño base de él, pero está OP. Después, LOL, miren acá, tienen una segunda pasiva que es súper armadura. Y ojo, y ojo, y ojo, cuando el chakra es mayor de 50, por cada punto del chakra aumenta un 2% su ninjutsu y su ataque. ¡Ah, no! El evento de Dharma, hoy tuve captura del bichete. El video del mundo, cuando fui a ver la hora, eran 19.41, yo no te puedo creer. Y hay un evento de reembolso de refinación. Y yo lo que voy a hacer, sí, voy a gastar, no me importa nada. Ya basta de tanto ahorro. ¡Ah! Te juro, pensé que subía, pensé que subía. Bueno, estamos ahí con Carlos y Yu. ¡Un besito! Y decidimos ir de súper chijas. Sí, así de maduro soy, boludo. Y estoy modo bobo. ¡Modo bobo! Ok, iba a grabar el tema de seis chakras, pero resulta que no es así. El ferio de cohetes, ¿ok? O sea, mientras voy a hacer el invierno gélido, voy completando el ferio de cohetes. O sea, como que uno va con el otro. ¡Y ya! Bueno, iban tres. Arena, tengo que conseguir dos victorias. Test de Anko. Caza reencompensas. ¡Ay, esto es acá! Vamos a empezar por Arena. El mundo sabio, por ejemplo, no pega lo mismo que Shishui en Arena. Porque acá lo único que va a contar es lo que tengas en el tesoro que no me fijé. No me fijé que tengas en el tesoro. Bueno, soy viento. Los de viento le hacen un contra bastante bueno al... Ok. Bueno, Naruto ya le sacó el bufío ahí. Vamos a... Y salió. Bueno, al final solo queríamos dos victorias, ¿no? O sea, bueno, vamos al segundo combate. Y ahí ya completamos una misión ahí. Ya recibimos un calcetín, creo que era. Por la parte del evento de invierno o querido. Tengo que ganar esta. Imposible perder, ¿no? No sé si tiene bufeo. No sé si tiene bufeo. ¡Ay! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡El mundo arderá, señoras y señores! ¡Ay, no! Va a reflejar. Yo pensé que había marcado a... Filo. ¿Qué pasó? ¡Wow! Gracias por darme la victoria, señoritos. Tengo que hacer cazarrecompensas ahora. ¡Opa! Parece que le halló. No vale. Tiene que transformarse en... ¡Uchiha! ¡Wow! ¡Qué cheto! Me va a transformar en Shisui. ¿Aquí le está en Itachi Edo? Ahí tenemos cuatro. ¡Wow! Los Uchiha se juntaron. Falta Sasuke. Ah, no, ya está Sasuke. Me impresiona falta un Uchiha. ¿O son los únicos Uchiha que hay? ¡Son los únicos Uchiha! ¡Wow! Ah, sí. Muchas gracias a Merlina ahí que nos hizo Arena 3 vs 3. No vuelvas a borrar el video, Coteto. Sí, 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 sí. Yo grabé un video. O sea, los hice pararse. Él estaba ya pa' sol en ese tiempo. Estaba el chino. En realidad se llamaba Zetagot. Estaba Ikel y Carlos también. Y acá, en esto casi se fijan acá. En esto, yo tengo tres botones. Uno donde es... Pongo pausa en el video. Estos me ven diferente. ¿Notaron la diferencia del cambio de cuadro? El stop que corta la grabación y me abre el estudio de Camtasia. Y este otro que elimina la grabación. Y yo eliminé la fucking grabación. Créanme, la recagué. Y como que dije que iba a grabar. Y bueno, un saludo ahí por dos. Es cierto. Me había olvidado de eso. Me había olvidado de eso. Bueno, básicamente me falta completar. Bueno, tengo que hacer incentivos de tareas. Pero me mandaron tareas. Y me sorprendió porque siempre y generalmente me trolean en este evento. Y me mandan lingotes, los hijos de la gran... Madrísima. Y me han mandado un saludo ahí para Cristian del 119. Un saludo para Floxito. Un saludo para Choji también. Gracias. Choji que me mandaron tareas relativamente fáciles, ¿saben? Y fue tipo, wow. Me mandaron tareas fáciles. Estoy muy grato. Me siento una princesita tan bonitita. Choji, me quieren bien. Ya voy a parar de frescura. Pero, en serio, gracias. Otra cosa, no soy P2B. O sea, no sé en la cabeza de quién. Hubo un comentario. Y ese fue como que, what the fuck este man. Hace tres años fue Naruto Online. Yo nunca le puse un peso al juego. Y es mi mayor orgullo, ¿ok? Nada contra los que hacen eso. Si tienes plata y quieres recargar, recarga. Pero yo no recargo, ¿ok? Lo que conseguí es con tiempo. Y el juego es así. Así que, ya está. O sea, no hay magia. No hay misterio. Sí, había más gente. Estaban ellos dos. Estaba Carlos y Kiel. Y no me acuerdo. Estaba, eh... Ah, estaba Merlín también. Uh, pobre Merlín. No me acuerdo quién más. Bueno, ya tengo 4K de cupones. No recuerdo haber subido tan rápido los cupones. Me había olvidado que ser activo hace con que esa cosa suba... Bueno, rápido, ¿no? Sin más, me despido para que no se haga más largo el video. Pero mañana mismo ya tendrán el video de los chakras. Un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Un gusto estar con la gente acá del clan. Somos pocos, pero buenos. Sí, o sea, eso es importante. Estos tres estuvieron desde que empezó el ser, básicamente. Shook empezó un poco después. Y que el Eduardo, y que el Eduardo, yo le tenía una especie de odio. Porque el man era de otro clan. Y yo digo, ese man, ¿de dónde salió? What the fuck? Es Kasha, no sé qué. Y bueno, Carlos siempre, ¿no? Carlos juega en otro server. Y entró en mi servidor porque él es de aquellos que entró en mi server cuando inventé el evento. O sea, ese man conoce el cote de tus raíces, ¿no? Es algo inexplicable. Lo único que tengo a decir es gracias. Gracias. De verdad. Así que sin más, un beso, un abrazo. Que pasen bien. Y este saludo es un saludo y un agradecimiento en especial a los que están acá. Y los que me acompañaron. Como Merlín. Como K. Como César. Esa gente ahí en el clan en especial. Un beso, un abrazo. De verdad, gracias.